Piano, observamos olfato en todos lados, olfato por acá, por acá, ese primer plano ahí, olfato, por acá, por acá, por el micro, por acá, por acá, por la batería, vamos a intentar hacer una limpieza de todo esto, y ver si sale funcionando, en principio es, listo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.